Pueblo aquí. Uy, ya se robó algo. Saca lo que estoy filmando ya. Oh my God, güey. Uhhh. Pueblo aquí. ¿Ah? ¿Qué te lo dije? ¿Qué te lo dije? Sí. Pueblo aquí. Escucha, ¿qué pasa? Nice bass. Nice bass. That sucks. Estoy filmando, ¿ok? Yeah. Nice bass. Ponmelo ahí para verlo bien. I gotta take this thing out again. I gotta get my chips. So we can put you back, brother. So we can put you back, brother. A verlo. Esperate que le voy a tomar una foto. Esperate que le voy a tomar una foto. Está filmando. What do you think? Beautiful. ¿Le tomo una foto ya? Esperate que le voy a tomar una foto, ¿sí? Voy a quitar la filmadora. Gracias.